Música Yo pienso que aprovechar los recursos de la naturaleza sin dañarla es lo ideal, ¿no? Si usas ese recurso sin explotar, por así ponerlo al árbol, ¿no? Plantas más árboles, estás usando un recurso del bosque y eso se trata de trabajar de la mano de la naturaleza, imitando a la naturaleza y no trabajando en contra de ella, ¿no? Y eso es clave para el futuro. Música 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 Natalio, Natalio, ¿me copias? Gracias Natalio, ¿hablas de con la FIDO acerca de las huellas del oso? Sí, pero la vez, hasta ayer, dice, señor No, 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 no. No, 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 no.